Tiene que ver con una situación de inseguridad en Bursaco, donde la policía, no se sabe en qué circunstancias, Sebastián mata a un hombre que es la víctima, que acaba de ser asaltado. Claro, la víctima de una entraera, de un asalto. Y estamos hablando de un médico de 64 años que fue asesinado, murió. Todavía no está claro qué fue lo que pasó, la secuencia. Hay algunos datos ya con los cuales se está trabajando la justicia. Hay dos detenidos, dos ladrones, pero también está el policía que dispara contra ese médico. La historia en realidad fue a la madrugada. El médico deja a su novia en su casa, en la casa de la novia, vuelve a su vivienda ahí en Irigoyen y Arenales. Arenales 140, Bursaco, Almirante Brown. Vuelve, en ese momento es asaltado. Entradera, una clásica entradera, delincuentes que entran a robar. Él se resiste, tiene su arma de fuego, tiene un arma de fuego el médico. Todavía no está claro si hay balazos adentro, pero por lo menos hay culatazos, trompadas, pelea, resistencia por parte de la víctima. El asalto con los delincuentes. Los delincuentes que escapan. Sí. Todavía no está claro si robaron algo, pero terminan escapando. Todo eso es advertido por los vecinos que llaman a la policía. En la llegada de los agentes en varios patrulleros, un patrullero con dos policías logran detener en las inmediaciones a los dos delincuentes, según la descripción física que había hecho la víctima. Entonces, en las inmediaciones, los dos delincuentes detenidos, listo, ese tema ya está, el tema del robo. Ahora, llega el resto de los policías a la casa de la víctima, y entonces cuando entran, por una puerta lateral, no la puerta principal, sino por el garage, a la edificación, la entrada está más adelante, y ven a alguien que está parado, una silueta, era de noche, madrugada, con un arma de fuego en mano. Después se supo que era el dueño de casa. Ah, él tenía portación de armas. Tenía portación de armas, con la cual se había resistido a los delincuentes. Claro. Le dan la voz de alto a los policías, a ese hombre, que ahora sabemos que es el médico. El hombre, todavía no está claro, todo esto que estoy contando es la letra del policía. Sí, la primera hipótesis. Sí, lo que dice el policía, que interviene y que termina matando, es, le dimos la voz de alto, no sabíamos quién era, él con su arma nos apunta, apunta a uno de los sargentos, y directamente responden esa potencial agresión, disparan y le dan un balazo en la zona abdominal, por el cual finalmente muere. Es decir, que llega la policía, el médico, si esto es real, por la emoción todavía de lo que acababa de pasar, No, por confusión en medio de la madrugada, pensando que tal vez el delincuente se hacía pasar por policía, que le daba la voz de alto. Tanto, como muchas veces ocurre en secuestros, en robos, donde los delincuentes dicen que son parte de la fuerza de seguridad. Esa es la explicación que te dan desde la policía. Y la verdad es que es lógica, pero todavía no hay que darle el ok. No hay que ver las peticias, hay que ver la dinámica de cómo se dieron los hechos en el lugar también. Y entonces termina el sargento que dispara contra el médico, detenido también. El sargento detenido y los dos delincuentes que acababan de robar, también detenidos, y lamentablemente al médico muerto en el lugar derecho. Ahora está trabajando ahí otra fuerza de seguridad, haciendo los peritajes y demás, recabando información de los vecinos, porque ellos llamaron también al 911, porque la novia acababa de recibir un mensaje en su momento del propio médico de su pareja, mirá lo que me pasó, le mandaba una captura de pantalla con su mano ensangrentada, porque acababa de pegar a las delincuentes que habían entrado a robarle. Claro, claro. Entonces todo eso se puede cerrar. Ahora, el hombre se había salvado del robo y cae muerto cuando la policía va en su auxilio. La víctima de un asalto muerta por la policía. La policía explica esto, tiene lógica, no hay que creerles, obviamente, porque... No, no, hay que... La autopsia además, como impacta el proyectil en el cuerpo de la víctima, también da mucha información respecto a si él trató de escapar, si la policía le tiró por la espalda, que creo que no, si realmente él pudo haber llegado a dar la voz de alto, y también imagino que los testigos son importantes. El tema es que, bueno, también uno puede dudar de que el otro policía apañe el accionar de su poliga, pero... Por eso decimos, no hay que creerle en cuanto a que... Esperen, esperen, faltan los peritajes, falta la justicia, de manera preventiva lo dejan aprendido al policía, y entonces, bueno, en las próximas horas se va a aclarar todo, imaginaos con lo que ocurre adentro. Ahora adentro la casa están trabajando. Expectante saber si, sobre todo, hay algún resultado que pueda conocerse respecto de las pericias, que van a intentar echar luz a esto que arrancó como un episodio confuso. Empieza de a poco a ordenarse la información, por lo menos para nosotros, que te contabas, llegábamos un poco más temprano sabiendo que pasada la medianoche, había habido una entradera acá en el barrio. Para que se ubiquen, estamos a 8 cuadras aproximadamente del centro comercial de Bursaco, a una de Irigoyen. Es una zona, barrio, súper tranquilo. Nos decían los vecinos, tampoco es tan común que se escuchen tiros, y por eso nos decían que prestaron y mucha atención cuando escucharon un disparo. Hablé puntualmente con una vecina que dijo, me quedé atenta a ver si llamaba al 911. No fue ella, pero sí otro vecino, que ante algún movimiento, porque sí hubo, lo que no está confirmado es qué cantidad de disparos, si es que hubo más de uno. Una vecina dice, escuché un solo disparo, pero también hubo un llamado al 911 de parte de otro vecino que no fue el médico, que estaba completamente en shock en el momento en que la policía llega. La policía llega alertada por un llamado del 911 de algún vecino que o vio el movimiento, o vio cuando se escapaban. Porque hay que decir que los delincuentes, dos, fueron detenidos, están detenidos, fueron interceptados por la policía, pero no apresados, ni dentro de la casa, ni inmediatamente en la cuadra o afuera. Entonces, en las inmediaciones, quiere decir que llegaron a enfrentarse con este hombre. Cuando digo enfrentarse, no estoy hablando de enfrentarse a tiros. Hubo algún tipo de, o amenaza, o este hombre, el médico, cuando los ve, esgrime el arma y quizás no llega a tirar. Aparentemente, incluso pudo haber algún forcejeo. Esto es lo que falta determinar. Se están haciendo todavía trabajos adentro de la casa. Esto es Arenales 140, en una cuadra que todavía está vallada. Y ahora con un operativo que lleva adelante la policía bonaerense. La gendarmería ya se retiró, hizo las experiencias correspondientes y se retiró. ¿Por qué gendarmería? Como explicamos cada vez, cuando alguien de una fuerza está en la mira, en este caso ya detenido, el sargento Godoy, que vino junto a otros tres efectivos, a raíz de la alerta del 911, se hace la pericia. Ese disparo, el disparo que se escuchó eventualmente se puede asociar con el que ya se sabe y se determinó que es el que termina matando al médico. Un disparo en el abdomen, aparentemente estaba de frente en el momento en que lo ven. Ven una figura, imaginen ustedes, medianoche, en el medio de una situación difícil y todavía no clara, por lo menos para la policía en el momento que llega, pero la realidad es que ve una figura, un hombre, con un arma, según el parte policial, da la voz de alto, este sargento, y al no recibir o escuchar respuesta al menos, es cuando se produce este disparo. Es decir, hasta donde sabemos, no hubo tiroteo, no hubo enfrentamiento de tiros, sino este episodio que termina de la peor manera, porque la persona que, en todo caso, saca el arma, este médico que saca el arma para defenderse, en principio, hasta donde se sabe, no llega a tirar, logra espantar a los delincuentes y termina siendo la policía que le dispara. Un dato que me aportaba un vecino, es que lo conocía, que al menos se presentó como un amigo, ninguno de ellos quiere hablar a cámara, hay una situación de cierto recelo, o por lo menos algún cuidado o miedo de parte de los vecinos, por el episodio que todavía no está esclarecido, pero lo que contaba es que este hombre incluso iba frecuentemente a practicar tiros, es decir, podemos entender que andaba con el arma, y además tendría tenencia y portación, evidentemente, porque se manejaba con arma, sabía. Sin embargo, la descripción que se hace por parte de toda esta escena que hay que terminar de establecer, es que o no responde o estaba en un momento de shock en el que la descripción se movía mucho, no es que ya había espantado a los delincuentes y estaba tranquilo y cuando llega la policía, habrá que ver en qué circunstancias, de qué manera o qué cree el ver cuando llega la policía, y están los dos apuntándose en todo caso, porque la descripción del parte policial es que el policía dispara cuando este hombre le apunta, le apunta porque creyó que era otro delincuente, nunca escuchó que era la policía la que llegaba a ayudar, lo cierto es que este hombre termina con un disparo en el abdomen y no llegan los médicos a hacer nada para ayudarlo porque muere al ratito nomás de ese disparo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!